¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Espero que bien! Como siempre, después de 80 millones de bolsas, ya puedo decir que está el aviario entero limpio. Por fin, ahora vamos a poner los sistemas rollo, que estoy aquí. Todas las aulitas muy limpias. Todavía está con el... porque es una calor tremenda, todavía está en el molotecho a esto. Mirad las aulitas como están. Limpias, limpias, limpias. Todo súper limpio. Por fin. Todavía están haciendo la muda, mirad por ahí. Lo veis por ahí. Tomiendo el pienso, ya mismo vamos a cambiar lo que es la alimentación. Todos los paros, ya mismo vamos a empezar con la preparación a la cría. Y los paritos, pues... yo lo hago muy contento. La verdad, contento, 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 contento. Y vamos con un tema muy importante. ¿Cómo limpiar los sistemas automáticos de agua? ¿Cómo los limpio? Pues mirad, lo más fácil, cambia los tuberías. Tú cambias las tuberías y lo limpias perfecto. Porque cría hongos, papapam, papapam, papapam. Vamos a utilizar lo de la vida real. Porque lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo perfecto es que cambiamos todas las tuberías, claro. Y si cambiamos las aulas y cambiamos todo, no. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago yo? Pues mirad. Bola de grasa, que le voy a meter ahora un poquito de bola de grasa más la nieve de grasa. Quiero mis paras gorditas, mirad. Tubo de desagüe. Tubo de desagüe, pero hay dos tubos. El de desagüe de... de agua y el tubo de desagüe lo que es de... de la entrada de agua y de salida. Esta es la de entrada de agua. La de salida no importa porque ese no... es decir, tiene una tubería de entrada y otra de salida. Esta es la de salida de agua. Primero, ¿qué hago yo? Corto, corto lo que es la punta. Por eso le dejo tanta manguera. Cortamos la punta. La presión del agua, mirad, ¿lo ves? Vamos a sacarle... todo ese agua. ¿Por qué ese agua tiene bacterias, tiene de todo? Lo veo, ¿no? Ese es el agua que está recirculando del sistema. Que en teoría le voy a poner un grifo para coger, abrirlo en vez de ponerlo... Vamos a hacer lo que es. Mirad que tal, lo ves sucio. Y bueno, va saliendo. Y ahora, ¿cómo limpiamos lo que es la tubería? De verdad, de verdecín, de todo, de lo que sea. Pues mirad. Aquí tengo el depósito de agua. Tengo uno con lo que es para todo, para ese aviario. Este, 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 este. Que ya sabéis que esto, esto va afuera, ahora lo tengo que cambiar. ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Mirad. Tengo este trozo de tubería que va allí. ¿Lo veis? Que va de aquí a allí. Allí lo veo, ¿no? Dejarle en el primero. Y ahora vamos a coger, vamos a enchufarlo. Porque este no está cortado. Este lo vamos a enchufar. ¿Y qué vamos a hacerle? Meterle acidificante, pero una cantidad ingente. Mirad. Yo el teco, este ¿por qué me lo quedo yo? Porque se lo ha comido y este no es vendible. Pues a mí no me importa. Lo utilizo. Cuanto, por ejemplo, no voy a decirme cantidades. El teco es uno o dos mililitros por litro de agua. Para limpiar las tuberías, ¿eh? Así que voy a coger. Voy a echarle aquí teco. Mirad. Una cantidad ingente de teco. ¿Lo veo o no? La mitad del bote. Es anticocidio, ¿eh? El teco. Por eso te lo estoy diciendo. Para que mate todo. Todo. Esto está hiperfaturado ahora mismo de teco. Voy a cortar la tubería que va para mis aves. Mirad. Voy a cortar. Esa tubería le voy a hacer un doble ahí. Un doble. Un doble. Y vamos a hacer que el agua recircule por toda esta tubería. Más esta de aquí. Para limpiar lo que es todo el sistema automático de agua. En cuanto te lo paro fuera de ahí, fuera. Hago lo mismo. Corto abajo y limpio. Y así lo voy a hacer con todo. Así que. Un clic y voy con ustedes. Un momentín. Pues mirad. Va saliendo por aquí. Le he hecho aquí un empalme. Para que para llevármelo a aquella zona que está también partida. Lo veo no. Porque van comunicados. Estos dos módulos en serie. Estos dos. Y este va solo. Este va solo y aquí va independiente. No van cruzados. Este va automático. Que va automático. Y ahora estos están comunicados los dos. En serie. ¿Por qué? Porque es que hace más calor y lo que es que lo que corra mucho el agua. Este se puede mantener y aquí también. Mirad. Está todo cerrado. Le he empalmado que la tubería del agua. Desde aquí hasta aquí con el teco. Que huele una peste. Que no mirad. Mirad para que os veáis más o menos cómo va saliendo el agua. Pues va lentamente pero mirad. Lo veo no. Va saliendo el agua. Mirad. Lo veo lentamente. Y lo está saliendo. Mirad. Lo veo no. Va saliendo todo el agua lentamente. Y como va lentamente se están comunicando todas las canaletas. Todas las canaletas se están comunicando. Se tienen que llenar y va otra, 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 otra. Hasta que llegue aquí. Cuando llegue aquí y venga el peste ya lo veréis. Lo voy a esperar. Lo voy a esperar. Voy a tomar un cafelito de mientras. A que salga el peste aquí. Y cuando salga el peste y salga después el agua limpia. O entonces ya hemos acabado. ¿Vale? Y cerramos, cortamos y entonces ya tenemos el agua limpia. Un momentito. Pues mirad señores. ¿Lo veis? No ve el peste que huele esto. ¿Lo ve cómo va saliendo? Mirad. ¿Lo veis por ahí? Y eso está limpiendo toda la tubería entera. Toda. ¿Lo veis? ¿Lo veis por ahí? ¿Lo veis que va saliendo? ¡Uy, qué peste, Dios! Es que está muy cargado. Es que eso es muy, muy fuerte. ¿Lo veis que va a la derecha? Además, huele. Ahora hay que esperar a que limpie todo el agua. Otro rato a que limpie bien. Y después cortamos. Y así con todos los módulos. Vamos a esperarnos otro ratito. Que ratito pues me tomo un café venido. Que no estaba. Me voy a ir a coger y me voy a cenar. Y ahora después vendré. ¡Uy! Acá. Dos horas más tarde. Esperaros por aquí. Un momentín. Pues aquí vemos ya fluyendo el agua a tope. ¿Lo veis que está llenando aquí? Yo no digo nada. Esto es lo más grande. Esto es lo más grande del mundo. Lo más grande del mundo. Veis. Va el agua por ahí. Está recirculando. Está todos los tetones ya con agua. Todo en teoría. El sistema está limpio. Está limpio. Ahora sale agua normal porque se ha ido ya el pez. Lo veis por el pez. Lo veo no. Que está saliendo agua. Ahí lo veo no. Va saliendo. Porque va lentamente. Pero bueno no. Porque también están bebiendo por el otro lado. Y ahora que. Pues le puedo poner una llave de panza. Pero como no lo tengo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Veis lo que pone? Después lo acostamos. Y ya está. Y se acabó. Uy. Perdonadme. El directo. El directo. El directo. Y esto de aquí. Y ya tenéis vuestro sistema automático. Limpio de pastete. Diréis. ¿Por qué utilizo el teco? Porque si lo beben los paros no se mueren. Si lo beben los paros no se mueren. Si utilizáis lejías. Que no. Vinagre de manzana. Vinagre de manzana no os recomiendo. Lo que pasa es que no es tan fuerte. La lejía se pasa. El vinagre de manzana no llega. No mata todo. La lejía demasiado. Y así que yo utilizo el teco. Porque mata la bacteria. Mata todo. Y a la misma vez. Y lo comer paro no se. Si me queda. Lo ves. Está parado. Lo ves. Y ahora está aquí. Y el sistema automático de agua. Funcionando. Ahora lo que tengo que estar mucho, mucho cuidado. Que me he pasado el año pasado. En las filas de arriba. A que no le falte el agua. Y es más. Voy a mirarlo ya. Porque después me falla eso. Y se me muere a mí una fila entera de paro. Que no es la primera vez que me ha pasado. Que me mueren los de arriba. Pues no está aquí pendiente. Vámonos para allá. Vamos a ver si sale el agua. Mira, lo ves y sale. Lo ves que está el agua. Y así con todo. Pues en fin, señores. Hacedlo. Porque eso es bueno limpiar la tubería antes de la cría. Y de vez en cuando. Coge las llaves. Abrirlas. Y que saca el agua que está purgada. Si están bebiendo todo. Pues no hace falta. Por eso lo tengo en serie. Para que recircule mucho el agua. ¿Vale? Pues en fin, señores. Os dejo ahí. Muchísimas gracias por aquí. Por estar aquí. Y hasta otra, amigos los canarios. Hasta otra, amigos YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Chau! Chau! ¡Gracias!